¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué hubo hecho en el minuto anterior? ¿Habré metido el cambio o habré hundido el acelerador o me quedé embobado viendo letreros y no vi que el semáforo estaba en verde? Porque cuando le digo a alguien que está en su año no es sentarse a esperar a ver qué pasa. No, es que es la mejor época para cumplir con las aspiraciones que ustedes tengan. Pues bien, en los próximos dos meses tienen que hacer como una recapitulación de si a donde querían ir han llegado o ya van a llegar. Si con quien querían estar ya están o van a estar. Si de quien se tenían que alejar ya lo hicieron o se van a alejar. O si de lo que ya no querían ser ya no son o lo van a dejar de ser. Porque la próxima vez que es el año de los Sagitarios es dentro de 12 años. Termina de esta semana en dos meses. Capricornio tiene ahora una conjunción que se da con cierta frecuencia. La luna en Capricornio con el nódulo sur que es como una U en el zodíaco que es lo que uno tiene que dejar en el pasado. Yo les aconsejo que no sufran tanto por la parte emocional, en especial las señoras Capricornio, porque el hombre Capricornio es más seco, es más frío. Pero una mujer Capricornio, que también puede serlo, es como una cirujana. Sin anestesia, corta cuando debe cortar. Para eso sirve la luna en Capricornio. Para no sufrir por alguien o por algo que no valga la pena y dejarlo en el pasado. De modo que en su carta astral, todo lo que tenga que ver con sociedades comerciales, sea hombre o mujer, con su vida de pareja, con demandas legales. Como el 2 de diciembre comienza el año de los Capricornio, traten de definir muy bien por dónde van a cortar con el bisturí, con quién van a separar bienes o salirse del trabajo donde están, porque las aspiraciones que tienen a partir de dos meses se les van a dar mucho más fácil. Pero depende de lo que en este momento dejen atrás. Acuario también va a tener la luna esta semana y entra pisando con pies grandes en cuanto a los valores que tienen invertidos en el planeta Tierra. ¿Qué significa toda esta parafernalia? Que una luna en Acuario los va a hacer sentir que tienen más libertad para trabajar o para ganarse el dinero de otra manera o con otra clase de personas. Y todo aquello que tenga que ver con bienes raíces y cambios de casa y el éxito profesional los tendría que llevar a salir de cosas que ahora son caducas. Salgan de lo viejo que puedan, de modos de ser, de lugares comunes, porque cuando la lunita está en Acuario es muy bueno para refrescar lo que sienten con respecto a ustedes mismos y a los demás. La lunita negra sigue en Pisces al lado de Neptuno, pero a partir de esta semana está formadito el triángulo de agua. Miren, Pisces, viene gente que los va a buscar, pero ustedes tienen que dejarse encontrar. Vienen proposiciones que les van a hacer, pero ustedes tienen también que hacerse propaganda. Vienen éxitos profesionales, pero también ustedes tienen que hacerse notar. Porque el oficio de Pisces en esta etapa de la vida es saber qué huella van a dejar en el medio ambiente social en donde ustedes están viviendo. Y más si tiene que ver con temas de salud, personas que ayudan a otros. Es muy buen ciclo para los psicólogos o para si ustedes necesitan psicólogo, por ejemplo. Y aquello que sea con seguros de vida. Y un tema un poco extraño para ustedes ahora, pero que está activo, que es el tema de las herencias. ¿Qué significa todo eso? No tengo ni idea, lo sabrán ustedes. Y los dejo ahí y regreso en un rato. Hola compañeros espaciales y viajeros astrales. Los convido a que pidan su cita por Skype personalizada entre el 7 y el 25 de octubre. Porque voy a estar en Tierra Adentro. Que es de donde más me inspiro y me cargo para poder bajar la información a aquellas preguntas que ustedes me hagan por Skype. Los espero.